Me fui a pescar a corrientes, estuve tres días, tres días arriba de una lancha y no saqué nada, pero nada. Terminé visitando a la Virgen Ditaté y le fui a pedir que aunque sea me dé un doradito, algo, por favor, ¡algo! Me escapé para corrientes a pescar un surubí, como no sé que ninguno termine en Ditaté, a la Virgen le pedía me pudiera hacer feliz, como no soy correntina me parece que perdí. En corrientes todo va, en corrientes puede ser, no saqué ningún dorado, pero ya voy a volver. En corrientes el chipá, con el mate, qué placer, y su gente divertida me dan ganas de volver. ¡Y ese es Apucaire, mi gente! Horas y horas en la lancha y ni un pique me ha tocado, tanta mala suerte tuve que el día estaba asombrado. Si yo fuera correntina no se me hubiera escapado, el dorado de una vuelta se burló de mí saltando. En corrientes todo va, en corrientes puede ser, no saqué ningún dorado, pero ya voy a volver. En corrientes el chipá, con el mate, qué placer, y su gente divertida me dan ganas. Me dan ganas, me dan ganas, me dan ganas, me dan ganas, de volver. ¡Gracias! ¡Gracias!